Hoy nos adentramos en una de las joyas más impresionantes del Mediterráneo, el Fuerte de Corfú en la isla homónima de Grecia. Este majestuoso baluarte no sólo es un símbolo de la rica historia de la isla, sino que también ofrece vistas panorámicas espectaculares y una conexión palpable con el pasado. A lo largo de este reportaje vamos a descubrir su historia, arquitectura y algunos datos curiosos que sorprenderán a más de uno. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. Corfú, ubicada en el noroeste de Grecia, es la segunda isla más grande del mar Jónico. A lo largo de la historia ha sido un codiciado punto de control estratégico debido a su posición entre el oeste de Europa y el este del Mediterráneo. Su proximidad a la península italiana y a las costas albanesas hizo que Corfú fuera una pieza clave para diferentes potencias, desde los antiguos griegos hasta los venecianos, franceses y británicos. Uno de los legados más prominentes de este control extranjero es el Fuerte de Corfú, mejor dicho, los dos fuertes de la isla, el antiguo fuerte Palayo Frourio y el nuevo fuerte Neo Frourio. Estos dos complejos defensivos fueron fundamentales para la protección de Corfú durante siglos y son hoy un testimonio de la resiliencia de la isla frente a invasiones. El antiguo fuerte de Corfú es, sin duda, el más famoso de los dos. Construido sobre lo que antiguamente fue una acrópolis bizantina, el fuerte actual fue rediseñado por los venecianos durante su dominio sobre la isla, que duró aproximadamente desde 1386 hasta 1797. Los venecianos, famosos por su habilidad en la construcción de sistemas defensivos en todo el Mediterráneo, fortificaron este sitio con robustas murallas y fosos que han resistido el paso del tiempo. Curiosidad interesante, el fuerte está situado sobre una península rocosa que fue separada del resto de la isla por un foso, el cual fue llenado con agua de mar y es conocido como el contrafoso. Este canal no solo aumentaba la seguridad del fuerte, sino que también permitía que los barcos cruzaran desde el puerto hasta la parte oriental de Corfú, un ejemplo ingenioso de cómo la arquitectura militar se adaptaba a las necesidades náuticas. El diseño del antiguo fuerte es notable por su arquitectura defensiva. Con dos cimas principales, conocidas como el Monte Abramelin y el Monte San Marcos, el fuerte permitía una visión clara de los posibles ataques desde el mar y desde el interior de la isla. En la cima del Monte San Marcos se alza hoy un faro que se ha convertido en un emblema de la isla. Los venecianos también dotaron al fuerte de bastiones de forma angular, un diseño característico que permitía a los defensores repeler mejor los ataques enemigos al cubrir más territorio con artillería. Además, el interior del fuerte era prácticamente una ciudad en sí misma, con cuarteles, almacenes de municiones y hasta una iglesia. De hecho, uno de los puntos más fascinantes del fuerte es la iglesia de San Jorge, construida por los británicos durante su mandato en el siglo XIX y que, curiosamente, fue diseñada al estilo de un templo dórico, lo que la hace parecer mucho más antigua de lo que realmente es. A unos dos kilómetros al noroeste del antiguo fuerte se encuentra el nuevo fuerte de Corfu, conocido en griego como Neo-Frourio. A diferencia del primero, que está lleno de simbolismo veneciano y británico, este fuerte fue construido completamente por los venecianos a finales del siglo XVI debido a la creciente amenaza otomana. El nuevo fuerte, aunque menos famoso, tiene una arquitectura impresionante. La estructura se alza sobre una colina que domina el puerto de Corfu y está compuesta por enormes murallas, túneles y bastiones que ofrecen vistas imponentes. Los venecianos querían asegurarse de que este fuerte fuera inexpugnable, por lo que lo dotaron de múltiples niveles y pasadizos ocultos, algunos de los cuales todavía se pueden explorar hoy. Uno de los datos más curiosos sobre el nuevo fuerte es que, a pesar de su tamaño y fortificación, nunca fue completamente terminado como se había planeado. Sin embargo, su robustez fue suficiente para repeler ataques y proteger la ciudad en numerosas ocasiones. En 1815, tras las guerras napoleónicas, la isla de Corfu cayó bajo el dominio británico y esto tuvo un impacto significativo en sus fortalezas. Aunque los británicos respetaron y mantuvieron las defensas venecianas, también realizaron varias adiciones, en particular la mencionada iglesia de San Jorge en el antiguo fuerte. Durante su mandato, los británicos reforzaron la importancia militar de la isla, aunque también trajeron consigo influencias arquitectónicas y urbanísticas que todavía son visibles en la ciudad de Corfu. A medida que avanzaba el siglo XIX y la necesidad de fortalezas militares disminuía, especialmente tras la independencia de Grecia en 1864, el uso de los fuertes fue evolucionando. Muchos de los edificios en el interior de los fuertes fueron reutilizados como almacenes o residencias. Con el paso del tiempo, se fue consolidando la importancia histórica de ambos fuertes como piezas clave del pasado de Corfu. Hoy en día, ambos fuertes son atracciones turísticas de primer nivel. Al visitar el antiguo fuerte, los viajeros pueden caminar por sus vastas esplanadas, explorar los túneles subterráneos y disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad de Corfu, el puerto y el mar Jónico. La iglesia de San Jorge, con su imponente fachada dórica, sigue siendo un lugar fascinante para explorar. El nuevo fuerte, por otro lado, ofrece una experiencia más tranquila, donde los visitantes pueden perderse en su red de pasadizos y disfrutar de vistas menos concurridas pero igualmente espectaculares de la ciudad. Un aspecto interesante para los amantes de la historia es que, en ambas fortalezas, aún se pueden observar inscripciones venecianas y emblemas como el león de San Marcos, símbolo de Venecia, tallados en las paredes, lo que le da a las estructuras un toque aún más auténtico y fascinante. El fuerte de Corfu fue un bastión inexpugnable durante los asedios otomanos, en particular durante el asedio de 1716, cuando los defensores lograron repeler una fuerza otomana mucho más numerosa. Esto consolidó la reputación de Corfu como una fortaleza clave en el Mediterráneo. El contrafoso del Antiguo Fuerte, que parece un tranquilo canal hoy en día, fue un obstáculo formidable para los invasores. En la actualidad sirve como un pintoresco puerto para pequeños barcos y yates. Se rumorea que existen túneles ocultos que conectan el Antiguo Fuerte con otras partes de la isla, aunque muchos de ellos siguen sin ser descubiertos o explorados. Hoy en día, el Antiguo Fuerte es también un espacio para eventos culturales, desde conceptos al aire libre hasta exposiciones de arte, lo que lo convierte en un lugar donde la historia y la modernidad se encuentran. El Fuerte de Corfu, con su combinación de historia veneciana, británica y griega, no es sólo un lugar de interés turístico, sino una ventana al pasado que nos muestra la importancia estratégica de la isla a lo largo de los siglos. Visitar estos fuertes es sumergirse en la historia viva de Corfu, caminar por las mismas calles que alguna vez defendieron a miles de soldados y, al mismo tiempo, disfrutar de las impresionantes vistas del mar y la ciudad. Ya sea que seas un amante de la historia, un explorador curioso o simplemente alguien en busca de vistas panorámicas, los Fuertes de Corfu te prometen una experiencia inolvidable.